¡Estás viendo lo mío, lo mío! ¡Son los videojuegos! El día de hoy te traigo un poco más de Red Dead Redemption 2 porque te voy a mostrar dónde está el tesoro del mapa Potionist Trail o Camino Venenoso. Este mapa te lo vas a encontrar justo aquí donde te estoy mostrando en pantalla bastante cerca del lago Karin en esta cabaña. De hecho, hay una misión, una recompensa que te mandan por el criminal a esta zona. Pero si no lo lograste obtener en ese momento porque se te pasó, puedes regresar en cualquier momento y aquí lo vas a encontrar. Esta es la primera parte del mapa. Como puedes ver, aparece esa montaña en el mapa. Aquí te muestro la ubicación en pantalla. De hecho, en el mapa, una vez que lo encuentras, te va a marcar esta zona como Rock Face ya que parece una cara esa montaña y simplemente corre hacia la parte de atrás y justo en este árbol te vas a encontrar la segunda parte del mapa. Bastante sencillo. Bueno, esta es la segunda parte del mapa. Es algo difícil de descifrar realmente, pero aquí te muestro la ubicación en el mapa. Bastante cerca del pueblo de Van Horn. Justo aquí. Y bueno, aquí te vas a encontrar con esta formación extraña en la tierra, como puedes ver. Y en el centro vas a ver este montículo de piedras. Justo en este hoyo te vas a encontrar con la tercera parte del mapa, que es esta. Que nos dice que el tesoro está atrás de una cascada. Bueno, esta es la cascada. Simplemente métete y sígueme, ya que el camino es bastante complicado para llegar. Aquí simplemente sigue este río como de cobre, puede ser. Y al llegar aquí, simplemente vete hasta la parte de abajo. Aquí te vas a encontrar con esta pequeña cueva. Es bastante fácil de pasarse. Así que ten cuidado. Aquí te vas a encontrar este pequeño campamento con un cofre. Dentro del cofre te vas a encontrar bolsas con joyería, que se pueden mandar bastante bien. Y sigue avanzando. Fíjate muy bien por dónde está yendo mi personaje. No olvides darle un like al video si te gustó. Suscribirte para ver más contenido de Red Dead Redemption 2 y videojuegos en general. Así como activar tus notificaciones para que YouTube te avise cuando subí un nuevo video. Cuando llegues a esta parte, tienes que correr hacia esa orilla y saltar. Ya que si no saltas, no vas a llegar aquí. Y aquí, simplemente déjate caer. Vas a llegar a un poco de agua. Y aquí arriba te vas a encontrar al tesoro. Son bastantes lingotes de oro. Se pueden vender bastante bien. Por mi parte es todo. Gracias. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!